Ahorita, hoy, aquí, en medio de la lluvia de esta avenida Bolívar, que le dio sus bendiciones a aquel 4 de octubre del año 2012 a nuestro comandante Chávez, hemos visto lo que es la obra de la revolución. Una gran obra ha hecho la revolución. Estamos en puestos altos del desarrollo del índice humano por encima de países con economías muy poderosas como México y Brasil. Porque el modelo venezolano es el modelo justo. Por eso las oligarquías de la derecha regional quieren destruir a Venezuela e intervenirnos. No podemos permitirlo. Tenemos que repudiar a la derecha venezolana que está llamando a una intervención de Venezuela. No lo vamos a permitir. Venezuela es un país libre, soberano, bolivariano y debe ser respetado. Y debemos nosotros seguir construyendo con amor todo lo que le pertenece. Lo que hemos hecho es una gran obra. Pero lo que está por hacer es más grande, es más hermoso y es lo que debe movernos todos los días. Que nadie cante victoria ni nadie crea que ya la revolución está hecha. Yo les puedo decir lo que hemos echado es la base de una obra gigante, monumental. La revolución bolivariana ahora es que tiene trabajo y ahora es que tiene obra por construir. Y el único que puede construir la obra del futuro es el pueblo empoderado, el pueblo organizado, el pueblo consciente como lo hemos visto hoy en este urbanismo, Oscar López Rivera. Bueno, me despido de ustedes, urbanismo amado, Oscar López Rivera, con la consigna que siempre debemos llevar en el alma. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva Oscar López Rivera! ¡Que viva el carné de la patria! ¡Gracias, Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la felicidad siempre! Buenas tardes, pues. Bien, ha sido parte de la jornada de trabajo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Desde el urbanismo, Oscar López Rivera, ubicado en la avenida Bolívar del Distrito Capital, ha entregado tarjetas de las misiones Hogares de la Patria, así como pensiones como parte de la misión en Amor Mayor, computadoras canaima y becas estudiantiles a las más de 350 familias que habitan en este urbanismo. Había hecho un recorrido del jefe de Estado venezolano por algunos de los proyectos socioproductivos que impulsan las familias venezolanas que habitan en este urbanismo. Pero una noticia de gran interés y la que la calificó como positiva el mandatario nacional es que hoy ha recibido de manos de la subsecretaria general de la Organización de Naciones Unidas el informe anual que mide el índice de desarrollo humano. Venezuela ocupa el puesto 71 de 188 países por encima de México, Brasil y Perú. Y como positivo calificaba el jefe de Estado venezolano esta noticia para Venezuela, pese a las adversidades, pese a la guerra económica, nuestro país se posiciona en altos puestos en el que se garantiza la inversión social y el respeto a los derechos humanos. Igualmente el mandatario...